El objetivo básico es seguir trabajando. Acá vemos un grupo de varios ceremonialistas universitarios que venimos trabajando hace muchos años. El fruto fue el manual de procedimientos protocolares que fue aprobado por el plenario del CIN ya hace un par de años y que cada una de las universidades ha ido adaptando a su realidad. Porque cada universidad en cada lugar geográfico tiene sus realidades. Y también incluir, hay muchas universidades nuevas que en realidad también vienen buscando información y cómo incorporarse al sistema de ceremonial universitario que tiene sus particularidades. Y en esta revisión del manual que hace ya tiempo está aprobado, ¿qué cuestiones aparecen para debatir, para analizar? Bueno, en particular yo me siento muy identificada porque fui la que redactó el manual. Si bien todos trabajamos, la parte técnica me tocó hacerla a mí por mi formación. Y la verdad que ver que sigue creciendo es muy bueno porque eso quiere decir que el ceremonial no está estancado. Y en referencia a tu pregunta, vamos a ver, a repasar todo lo que es nuevas normativas, nuevos decretos. Por ejemplo, hay una bandera nueva que hay que incorporar. Que, bueno, también todo el tema del orden de precedencia. Esto viene, venimos trabajando desde las jornadas nacionales de ceremonial que fueron en Puerto Madryn este año, también en junio, que ahí ya empezamos a hacer propuestas para modificar el orden de los rectores y vicerrectores dentro del decreto 2072 de precedencias protocolares. Bueno, y después cosas que van apareciendo, ¿no? ¡Gracias!